Bueno, son tres días muy importantes para que el próximo domingo podamos tener un proceso en paz, tranquilo, transparente. Debo un llamado como lo hice desde el primer día que iniciaron las campañas a todos los candidatos, a todos los partidos políticos y a la sociedad en general para que actuemos en forma muy responsable. Creo que Durango y México merecen un proceso en paz, es lo menos que podemos pedir, pero es además lo que toda la ciudadanía está demandando, un proceso limpio, transparente, tranquilo. Y para esto es importante la responsabilidad de cada uno de los actores. Debo un llamado para que este deseo de toda la gente, este deseo de la sociedad se cumpla y todos seamos muy responsables. Entonces, que ojalá esos tres días los aprovechen los partidos y sus candidatos para hacer propuestas. La sociedad lo que quiere es que nos digan qué van a hacer y cómo y que se evite la descalificación, se evite la guerra sucia. Eso sin duda va a ayudar mucho para que esos tres días sea un cierre de altura, un cierre de propuestas de todos los candidatos y que vayamos el próximo 1 de julio todos en familia, tranquilos, en un clima de paz, en un clima de armonía, el ir a defender nuestro voto por quien mejor nos haya parecido su propuesta. Pero es bien importante, reitero que en estos tres días, de verdad privilegiamos mucho los candidatos a los partidos, la propuesta, no la descalificación en la guerra sucia. Y estoy cierto que podemos lograr este objetivo de una elección transparente, tranquila y en paz.